Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un vídeo con trucos de limpieza, con cosas que segurísimo que tenéis en casa y que os van a hacer la vida muchísimo más fácil y más sencilla así que hoy quiero enseñarte estos trucos, si realmente tienes poco tiempo para limpiar tu casa segurísimo que te van a funcionar y te van a parecer fantásticos así que vamos a comenzar antes de nada os quiero enseñar las valletas que yo utilizo un poco para que sepáis el sistema que yo utilizo en casa tengo estas valletas desde, no os engaño, pueden tener perfectamente más de 4 años os voy a decir la marca, son de la marca Climogar las compré en Carrefour hace, ya os digo, por lo menos 4 años o más y son una maravilla y mi sistema de limpieza es el siguiente este pack era de 4 o 5 valletas de microfibra os recomiendo muchísimo estas valletas para limpiar vuestra casa de verdad, si las probáis, os van a encantar además que, como os digo, duran muchísimo las mías, mirad, es que están prácticamente nuevas mi sistema de limpieza es el siguiente las azules las utilizo para limpiar el baño la naranja y la rosa, pues indistintivamente me da igual es para limpiar polvo y limpiar todo lo que es el resto de la casa y después para la cocina utilizo la de color verde y bueno, pues así las tengo un poco pues sé para qué es cada una de las valletas y de esta forma nunca utilizaré la del baño en la cocina ni viceversa y después utilizo estas valletas que aquí tengo una nueva, que esta es de Mercadona y es una valleta de microfibra para cristales y espejos a mí estas particularmente me funcionan muy bien y bueno, pues seguramente vosotros tengáis vuestras favoritas pero esto es un poco para que sepáis cuál es mi sistema de limpieza segurísimo que en casa tenéis una mopa esto que es una maravilla no os podéis imaginar la cantidad de cosas que podéis limpiar con este artículo es un artículo súper versátil que normalmente utilizamos para limpiar el suelo pero esto, de verdad, que es maravilla pura el mío tiene ya un montón de años no sé los años que puede llegar a tener muchísimos, muchísimos ya tengo que pronto renovarlo porque por aquí se me sale pero bueno, lo importante es que con la mopa podéis ponerle tanto trapitos de estos de papel que son de usar y tirar que venden cajas en los supermercados son trapos para limpiar el suelo y demás pero además con la mopa podéis limpiar, por ejemplo, las cristaleras yo tengo en el salón una pedazo de cristalera muy muy grande y con esto vais a limpiar las cristaleras de maravilla ¿y qué necesitamos? pues principalmente para limpiar los cristales yo os aconsejo el vinagre de limpieza a mí es lo que siempre me ha funcionado mejor y lo que hago es, en un pulverizador mezclo mitad de agua y mitad vinagre de limpieza sé que a mucha gente no le gusta porque tiene un olor bastante fuerte y peculiar, bueno, a vinagre básicamente y si no os gusta el vinagre lo que podéis utilizar en su defecto pues podría ser alcohol de limpieza este es el que yo utilizo y las proporciones son las mismas en un pulverizador echamos mitad de agua mitad de alcohol de limpieza y también os van a quedar estupendamente y aparte el alcohol huele muchísimo mejor si los cristales están medianamente sucios o sea que los vas manteniendo bien te aconsejo que cojas el pulverizador le eches por los cristales cojas la balleta de microfibra y la enganches a la mopa entonces únicamente dándole con esta balleta de arriba hacia abajo pues verás como los cristales te quedan perfectos y ahora os voy a dejar estas imágenes para que veáis mejor como lo hago como estáis viendo he pulverizado el agua con el vinagre la mezcla que tengo en ese pulverizador y ya estáis viendo las pedazos de cristaleras que tengo aquí en el salón son bastante grandes y este truco lo utilizo para estas cristaleras a mí es un truco que me funciona genial como habéis visto he pulverizado y ahora sí que le voy dando con la mopa desde arriba hacia abajo y bueno ya me contaréis si os gusta este truco si lo probáis ya me decís en comentarios y ahora seguimos con los trucos si por el contrario los cristales están muy sucios y hace mucho tiempo que no se limpian te aconsejo que cojas mejor una balleta y un barreño entonces metas dentro del barreño el agua y el vinagre humedezcas la balleta la enganches a la mopa y entonces limpies con ellos una vez que acabes de limpiar lo que tienes que hacer es poner una balleta seca y hacer el mismo proceso de esta forma te quedarán secos y ya veréis el resultado una vez que pruebes este método te garantizo que no vas a querer volver a limpiar los cristales de otra forma que no sea esta más usos de la mopa ya os he dicho que este artículo es súper versátil que no solamente sirve para limpiar los suelos sino que como os he dicho podéis limpiar los cristales también podéis limpiar las puertas de casa siempre que sean puertas lisas que no tengan molduras la forma de limpiarlas exactamente como os he dicho antes con el producto que consideréis con el que tenéis que limpiar vuestras puertas pero está muy muy sucio lo mejor es que humedezcas la balleta en agua y con el producto de limpieza que quieras utilizar y si están medianamente sucios con el pulverizador y una balleta en seco os van a quedar de maravilla también podéis utilizarlo para limpiar azulejos a mi por ejemplo los azulejos del baño me encanta limpiarlos con alcohol de limpieza es con el producto que más me gusta simplemente porque el olor del alcohol me gusta y creo que los azulejos pues quedan perfectamente con ellos yo como los voy manteniendo limpio porque le voy dando muy a menudo simplemente dándole con el pulverizador en los azulejos y con la balleta en seco como os digo la coloco en la mopa y voy pasando y en un momentito tiene los azulejos limpios y relucientes el siguiente truco ¿quién no tiene una escoba en casa? bueno una escoba segurísimo que tenemos todos pero una escoba con un palo extensible pues a lo mejor no os aconsejo muchísimo que tengáis un palo extensible tanto el mío de la mopa como el de la escoba esta escoba es únicamente exclusiva para lo que os voy a decir que es lo que limpio con ella pero os aconsejo muchísimo que tengáis un palo así extensible telescópico que con él vas a poder llegar a zonas más altas o incluso si tienes que barrer la casa pues con él puedes ajustarlo a la medida que a ti te vaya bien y bueno ¿qué es lo que limpio yo con esta escoba? pues bueno una escoba ya sabéis es para barrer la casa pues con esto os queda genial tanto la bañera como la ducha pulverizáis el producto de limpieza que utilicéis normalmente en vuestra ducha en el suelo en los azulejos de la ducha en la zona de la mampara y después lo dejamos actuar un ratito y seguidamente cogemos y lo humedecemos un poquito cogemos la escoba y le vamos dando bien por toda la zona tanto los azulejos con las cerdas de la escoba vais a poder limpiar súper bien todas las esquinas todos los recovecos tanto de la ducha como de los azulejos y bueno de forma súper fácil vais a tener la ducha siempre limpia e impecable para la bañera igual no vas a tener que agacharte para poder limpiarla bien por todas las zonas simplemente con esto te lo ajustas a la medida que a ti consideres que te vaya bien esta sería la más pequeña bastándole por todo súper bien ya veréis como ese tener siempre tanto la ducha como la bañera dependiendo de lo que tengas en casa la vas a tener reluciente y lo mejor de todo con poco esfuerzo a mí por ejemplo para otra de las cosas que me sirve es que yo en uno de mis baños los azulejos son como con un grabado y con ese sí que no me funciona bien la mopa lo que me pasa cuando limpio con la mopa es que se queda un poco como enganchado y entonces como que no acabo de limpiarlo bien si tenéis algún tipo de azulejo como este que os digo yo a mí me funciona muchísimo mejor la escoba yo lo que hacía era que cogía un trapo de estos de microfibra uno de estos y lo colocaba aquí en la escoba y lo enganchaba aquí con unas pinzas o bien le hacía un nudito pero resulta que es que me recordasteis muchas de mis seguidoras que venden unos trapitos de microfibra que vienen con una goma os dejaré por aquí alguna imagen para que lo podáis ver y esto únicamente nada lo ajustas como tiene su gomita pues te queda perfecto y con esto vas a poder limpiar pues como os digo los azulejos que sean así como más rugosos y también me gusta muchísimo para limpiar en seco tanto el techo si veis que bueno pues sabéis que a veces hace polvo se puede hacer algunas telarañas pues en seco va súper bien para recoger todo lo que haya en las esquinas de los techos también funciona muy bien en este caso en húmedo para limpiar tanto las zonas altas como las zonas bajas y en este caso podéis limpiar en húmedo las zonas bajas que serían todos los tócalos de la casa de una forma súper fácil y súper rápida y otro trunquito que me ha encantado es que veis esto es un gorro de ducha es un gorro para cuando sales de la ducha pues te lo pones en el pelo es de microfibra y este en concreto os comenté por mi canal de vlogs que no me acaba de gustar mucho que no me funcionaba bien me he comprado uno nuevo y entonces una seguidora me dijo Verónica no lo tires utilízalo para la escoba o sea que este truco me ha encantado porque si tenéis algún tipo de trapo así de microfibra como en mi caso pues que no me va bien que no me gusta pues mirad que bien funciona y que pedazo de truco me dio esta seguidora yo lo que voy a hacer es darle una vuelta la cuerdecita que viene aquí con el botón de esta forma pues hago que quede un poco más justo y con esto pues ya podéis limpiar también muchísimas cosas incluido los muebles de la cocina bueno pues ya habéis visto que con estos dos artículos que segurísimo que este lo tenéis en casa y que este bueno puede ser que sí o puede ser que no pero habéis visto la versatilidad de estos dos artículos así que hemos limpiado tanto cristaleras grandes como puertas de toda la casa azulejos muebles de la cocina la ducha y toda la zona de alrededor de la ducha y de la bañera espero que os haya gustado muchísimo este vídeo si es así pues que me dejéis un like que te suscribas a mi canal que eso siempre motiva y anima muchísimo para seguir haciendo este tipo de vídeos si queréis una segunda parte con más trucos de limpieza dejádmelo en comentarios qué cosas os gustaría que busquemos de qué forma rápida se pueden limpiar para que así si tenemos poquito tiempo para dedicarlo en casa pues podamos hacerlo de la forma más fácil y ahora sí que os mando un beso súper enorme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Gracias!